Por fin me he animado a hacer el vídeo del famoso sofrito Bueno, famoso, famoso, los que me seguís de hace tiempo Por cansina que soy, que siempre os estoy hablando en todas mis recetas He usado mi sofrito, mi sofrito, he usado mi sofrito Entonces, muchos tenéis curiosidad, ¿qué sofrito es ese? Por fin os traigo el vídeo, quédate Me he hecho cocinilla y ahora también mamá Hola cocinillas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi cocina Hoy por fin vamos a hacer el famoso sofrito de Merche Cocinillas Bueno, este sofrito no es más que un pisto al que yo le pongo Pimiento, cebolla, pimiento rojo, un kilo de tomates Bueno, os voy a decir cantidades que luego siempre me decís ¿Pero qué cantidades? Que yo si no me lío Bueno, yo suelo poner, si lo hago con termomix o un envase pequeño Pongo un pimiento rojo, un pimiento verde, un calabacín y medio kilo de tomates Si lo hago en una olla grande, que ya que hago me gusta hacer más cantidad Pongo el doble, ¿vale? Un kilo de tomates, un pimiento, en este caso pondría solo uno porque es bastante grande Dos calabacines o uno grande ahora que estamos en plena temporada de la huerta Y dos pimientos verdes y cebolla, una o dos cebollas Os voy a decir por qué uso tanto el sofrito Os voy a enseñar que tengo aquí los botes congelados Lo congelo en tarritos de cristal, unos más pequeños y otros más grandes Reutilizando envases que tengo de otros productos que he ido comprando Y reduciendo comprar otros envases Entonces, hago el pisto Y una vez tengo el pisto, yo lo trituro ¿Por qué lo trituro? Porque me gusta más y así se queda como una salsa Y además, a los peques es infalible porque es como salsa de tomate Pero saludable y con muchas más verduras que la salsa, el tomate frito que compramos o hacemos Entonces, yo lo congelo de dos formas En cristal, tarro pequeño y tarro grande En función de lo que vaya a utilizarlo Saco uno u otro Y también, esto ya no es tan ecológico A veces en bolsas de plástico Porque no ocupan nada en el congelador Si tenéis muy poco espacio Aunque es plástico, no va a dejar de soltar micropartículas de plástico Pero lo podéis poner tumbado Y cuando ya se solidifica Lo ponéis así, en vertical Como si fuera una librería Y os caben infinidad Así que las personas que no tengáis un gran congelador No tenéis excusa para hacer sofritos Porque en bolsas así no ocupa nada de sitio ¿Para qué utilizo mis sofritos? Cuando hago arroz Lo bueno de los sofritos Ya hechos Es que solo tienes que acordarte de sacarlo el día de antes Y si no te acuerdas Que a mí me pasa muchas veces Lo descongelas en el microondas Y no pasa nada Te evita a la hora de cocinar Al menos 20 minutos de ese cocinado Durante, yo hago muchos en verano Con los productos de temporada Y el resto del año Voy sacando, voy sacando, voy sacando Y me duran casi todo el año Cuando voy a cocinar Me estoy reduciendo Esa hora de cocinar Mínimo 20 minutos Que es lo que tardas en hacer el sofrito O más Entonces, 20 minutos, media hora Compensa Compensa que en verano Hagamos más cantidad Cuando estemos de vacaciones Más tranquilos Una mañana En tres o cuatro veces Puedes tener sofritos Para un montón de tiempo ¿Para qué utilizo el sofrito? Que me voy por los cerros de Úbeda Para arroz Cuando hago arroz En vez de sofrito De cebollita, pimiento Pues le pongo Mi botecito de sofrito hecho Para pasta Cuando hacemos pasta La acompañamos No con salsa de tomate La acompañamos Con esta salsa de verduras Para guisos Cuando hacemos lentejas Carbanzos También le añado El sofrito Para lasañas Para salsa Para cualquier carne Que hagamos en salsa Para la pizza Para lo que queráis Es que de verdad Que es súper útil Para hacer unas albóndigas En salsa Para cualquier cosa Que se os ocurra Lasaña Infinidades de recetas Así que no me enrollo más Vamos a ver Cómo hacemos la receta Y vemos todos los ingredientes Que utilizamos Me he hecho cocinilla Y ahora también mamá Como ingredientes Para nuestro sofrito Vamos a utilizar Tomate Si tenéis natural Mejor Yo como todavía no tengo del huerto Pues entonces He comprado Este de lata Triturado Pimiento rojo Bastante Este ya veis que es muy grande Pimiento verde Cebolla Y bastante calabacín Este como es muy grande Uso uno Si no uso dos Muchas veces me decís Pero qué cantidad usas Yo lo hago todo a ojo Como las abuelas Un calabacín O dos calabacines Depende Si lo hacéis en Thermomix No os va a caber Tendréis que poner menos cantidad Un pimiento más pequeño Uno verde también Y un calabacín más pequeño Si lo hacéis en una olla Como en el caso de hoy Que lo voy a hacer yo en una olla Podéis poner dos pimientos rojos O uno grande Y dos calabacines Incluso más cebolla Lo que os guste También podemos ponerle Berenjenas Yo le voy poniendo En función de lo que tengo en el huerto Esto no deja más que ser Como un pisto Solo que Primero voy a sofreír las verduras Con aceite Y la cebolla Y luego le añado El tomate Y al final Lo voy a triturar Y así se queda Como una salsa de tomate O un sofrito Bueno Pues no me enrollo más Vamos a cocinar Primero Lavamos muy bien Las verduras Y las cortamos En trocitos pequeños Importante Que empecéis a calentar Antes el aceite Yo no lo he hecho Me he distraído Hablando con vosotros Pero primero Hay que calentar el aceite Cuando está caliente Le añadimos Aquí va la cebolla Y el pimiento rojo Y verde Sofreímos Unos 5-8 minutitos Y añadimos el calabacín Vamos allá Ahora vamos a añadir Nuestro calabacín Igual Cortado muy pequeñito Y sofreímos Otros 5 minutos Aproximadamente Ya han pasado Esos minutitos Y ahora es el momento De añadir El tomate Un kilo De tomate Triturado O una lata De este tipo De 800 gramos Si hacemos Más cantidad Si hacemos menos cantidad Bastaría con medio kilo Ahora vamos a salpimentar Y lo dejamos Lo tapo Y lo dejo Otros 15 minutos Aproximadamente Una cosa Que se me ha olvidado Deciros Es que Normalmente pelo El calabacín Lo que pasa Que hoy Como lo estoy grabando No estoy presente En lo que estoy haciendo Y se me ha olvidado Me gusta pelarlo Porque así queda De un color Más intenso A naranja El sofrito Y parece Salsa de tomate Y puedo engañar Mejor a mis peques Que el color verde No les gusta mucho Pero es válido Tanto si lo pelamos Como si no Y ahora Vamos a taparlo Y lo dejamos cocer Los últimos 5 minutos Lo que hago es Cocinarlo destapado Porque si no Como veis Tiene mucha agua Mucho líquido Y así evapora A fuego flojito Porque si no Vais a manchar La cocina De tomate Ya tenemos listo Nuestro sofrito Si lo dejamos así Sería un pisto También le pongo Orégano fresco Lo podemos dejar así Sin triturar O bien triturarlo Y usarlo Con todas las recetas Que os he contado Al principio del vídeo ¿Qué hago ahora? Pues cuando se queda Un poquito más frío Ahora está demasiado caliente Lo trituro Bien en Thermomix O bien con una Una batidora Hasta que quede Una salsa Muy finita Trituramos Y ya tenemos listo Nuestro sofrito De verduras Bueno cocinillas Pues espero que os haya gustado El vídeo del sofrito Ya veis que es Súper práctico Que os animéis A probarlo Porque los cocinillas Que ya practicáis Esta técnica Estáis encantados Me lo habéis contado Muchos Y por eso Me he animado Por fin A hacer un vídeo Para la gente Que tenía dudas Que quede aquí Todo recogido Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias por estar ahí Hasta pronto Gocinillas 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 Gocinillas